Wow 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 La Chibon Javier de Galles Que la memoria no te falle Ok, nueva producción comienzo La detonacion Let's stay on the isla Cuba Put your no way a no chute Y como esta la muchachita buscando alas La señorita buscando alas En la farándula buscando alas En el traqueteo En el jala jala Y como esta las borinqueñas buscando alas Las cubanas buscando alas En la farándula buscando alas En la farándula buscando alas En el traqueteo en el jala jala No hay nadie que se resista, quema la pista Andan en el crematorio en busca de artistas En el podio como las deportistas Beautiful son como portadas de revistas Así que toma toma Así que toma toma Así que toma toma Juguetona Así que toma toma Así que toma toma Hoy te voy a devorar y no es broma Y como esta la muchachita buscando alas La señorita buscando alas En la farándula buscando alas En el traqueteo en el jala 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 Y como esta las borinqueñas buscando balas Las cubanas buscando balas Al a Miami buscando balas En el traqueteo en el jala 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 Y van a hacer un conteo con 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 conteo Con con conteo con con conteo ч Oba señalarla con el deo con con el deo con con el deo con con el deo Lo veo y no lo creo Rompe cintura en la puta a la red Tremenda costura Mucho cash cash Tengo mi factura Dime que tú me estás cazando Dime dónde y cuándo No la estoy inflando Te estoy esperando Tú ando ser Mira lo que estoy pagando Mucho flow, flow Aniquilando Y cómo está la muchachita buscando bala La señorita buscando bala En la farándula buscando bala En el traqueteo, en el jalaca Y cómo están las borriqueñas buscando bala Las cubanas buscando bala En Miami buscando bala En el traqueteo, en el jalaca Y cómo hacerlo con el feo Con 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 feo, con 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 feo Pa' señalarla con el feo Con con el feo, con con el feo Lo veo y no lo creo Y cómo hacerlo con el feo Pa' señalarla con el feo Con con el feo Con con el feo Mundial Directamente desde la Malo Music BJ en la máquina Mucho flow, mucha lerega Así que toma, toma, así que toma, toma Así que toma, 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 cugetona Así que toma, toma, así que toma, toma Hoy te voy a devorar y no es broma BJ, sí Toma, toma, no es broma Toma, 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 toma Hueca, hueca, hueca Toma, 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 toma Hueca, hueca, hueca